Ruden Sánchez Celda, outfielder del equipo de béisbol de Santiago de Cuba, ofreció detalles sobre su preparación rumbo a la edición 61 de nuestro campeonato nacional. Producto a que he estado lesionado, he tenido que intensificar un poquito, o sea, doblar un poquito en lo que es la práctica y eso. Tuve que trabajar mucho en lo que es la gestera, tratar de no hacer muchos saltos, tratar de entonces intensificar en bicicleta, cosas así, ¿me entienden? Entramos corto para fortalecer un poco más el talón, que es lo que me preocupa. El carismático jugador se refirió también a la responsabilidad que asumirá esta campaña en la alineación rojinegra luego de la salida del toletero Edilce Silva por motivos personales. Me siento muy bien, estoy preparado físico, mentalmente, para lo que tengo que hacer en el terreno, para aportarle a mi equipo como sea y cuando haga falta. En nueve series nacionales disputadas, Rudens muestra un promedio ofensivo de 305 y un averaje defensivo de 9'77, números indispensables para cumplir los propósitos competitivos de la novena indómita. El primer objetivo que tenemos es clasificar y ya entonces el segundo puede estar dentro de los tres mejores países. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.